buenas chavales qué tal estáis soy campeón gamer y tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno niantic pokemon go trae novedades en el sistema de conseguir pokemon edad sabéis que para conseguir monedas tenemos que dejar un poco en un gimnasio y cada 10 minutos nos va a dar una pokemon edad vale teniendo el máximo 50 al día pues eso lo van a cambiar van a modificar ese tipo de para conseguir monedas y también van a meter misiones para conseguir porque monedas al día os lo cuento por aquí como veis aquí pone pequeñas pruebas para renovar el sistema de pokemon edad entrenadores ahora mismo la única forma de ganar porque bueno es lo que decía este centro de gimnasios pero desde el lanzamiento de pokemon go hemos ido añadiendo funciones que han cambiado ampliamente el joe han ido cambiando cosillas además con más entrenadores jugando desde casa por el tema de de confinamiento queremos ofrecer nuevos métodos para ganar porque monedas al jugar desde un solo lugar a jugar desde casa por eso en el futuro os recompensaremos con pokemon edad por otras actividades para aparte de por defender gimnasio una vez más cosillas que ahora voy a decir cuáles son pronto probaremos esta actualización con los entrenadores de australia y luego si va todo bien como siempre llegará al resto de entradas de países con el objetivo de equilibrar este nuevo método de obtener porque monedas el número que se pueden conseguir al defender el gimnasio se reducirá de 6 a cada 2 horas pues antes pues cada hora conseguíamos pues eso conseguíamos conseguimos 6 vale ahora conseguimos 2 lo han bajado bastante el máximo de porque monedas que puede conseguir puede conseguir en un día se aumentará a 55 recuerda que hasta ahora son al día 50 lo han ampliado a 55 se te va a tratar más en conseguir porque moneda porque en vez de conseguir 6 por hora conseguimos 2 por hora pero ahora podemos conseguir más al día 55 y aquí nos dejan actividades misiones diarias para que nos den porque monedas que serían hace un lanzamiento excelente facilita hace evolucionar un pokemon hace un gran lanzamiento estas más facilitan usa una valla para actuar a un pokemon consigue una instantánea de tu compañero captura un pokemon da más poder un pokemon una vez hace un buen lanzamiento transfiere un pokemon o gana una incursión la última llave más facilita durante el lanzamiento inicial en astralia recogeremos todas las opiniones y llevaremos a cabo pruebas adicionales según los resultados que obtengamos van a ser la fase beta allí en astralia gracias por vuestro apoyo constante esperamos ofrecer esta actualización a todos los entrenadores una vez que se hayan terminado las pruebas estados atentos a los canales oficiales para conocer las novedades prestar siempre atención a vuestro entorno y a atacar las normas de autoridades para que sanitarias locales al cuadro pokemon go para que nos sacamos todos en masa tengamos mucho cuidado con el tema del confinamiento así que nada este sería lo que han anunciado niantic pokemon go en cuanto lo empiecen a probar os lo iré comentando aquí en el canal y espero que lo pongan pronto para todo el mundo y nada me parece una buena idea que en vez de tener la gente que lo puede salir de casa que lo hace bien que se queda en casa para no tener que exponerse al virus luego pues juega legalmente en casa pues me parece bien que pongan este tipo de misiones para que la gente pueda conseguir sus poquemonedas así que nada espero que te haya gustado este vídeo deja tu like suscríbete y activa la campanita para no te pierdas ningún vídeo más siguiente y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chavales hasta luego un saludo chavales hasta luego